y seguimos tomando el algo y vamos a seguir aprendiendo sobre medicina porque hay muchos temas que todos debemos conocer, sobre todo si somos papás, porque a lejos hay una enfermedad que se llama meningitis que ataca sobre todo a los niños menores de 5 años, pero ninguno de nosotros estamos exentos a sufrir meningitis. O sea, ¿me puede dar a mí ya los 45? Uy, bueno, entonces me interesa mucho saber del tema, obviamente. Y por eso hoy nos está acompañando Federico Martinón, pediatra e investigador clínico universitario, él es de España, nos estás visitando, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar este rato con vosotros. ¿Está de visita o usted vive aquí en Medellín? No, no, ya me gustaría, estoy de visita dos días aquí para intercambiar ciencia con mis compañeros colegas de Colombia y estaré un día hoy en Medellín, mañana en Cali, Bogotá y de vuelta para acá. ¿Cómo te pareció Medellín? Pues lo poco que he visto me ha encantado, la verdad. Si tengo, me quedan muchas cosas por hacer a ver si tengo la oportunidad de volver. Y qué honor que nos estés acompañando hoy en el programa. Sí, muchas gracias, de verdad. Ah, un placer. Bueno, Federico, cuéntanos, ¿qué es la meningitis? Empecemos por ahí, porque no tenemos ni idea de qué es. Bueno, la meningitis, y lo decíais bien en la introducción, es probablemente la peor infección que nuestros hijos pueden tener, la más grave. La podemos tener a cualquier edad, la puede tener cualquier persona, pero es cierto que la tasa más alta cuando más casos se acumulan es en los niños y específicamente en los niños menores de 5 años. Con lo cual, aunque hay muchas infecciones posibles, esa es la primera que yo no querría que mi hijo o un ser querido tuviese. Cuando dicen, bueno, usted me corregirá, doctor, pero yo tenía entendido que todo lo que terminaba en itis es una inflamación. En este caso sería la inflamación, ¿de qué? Bueno, es una... podría valer, ¿no? Pero efectivamente, cuando hablamos de meningitis, hablamos de que la infección afecta a lo que llamamos las meninges. Las meninges son como unas cubiertas protectoras que envuelven lo más noble que tenemos, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. Eso aísla, por así decir, nuestro cerebro de cualquier agente externo, incluido las infecciones, pero hay veces que algunos patógenos, algunas bacterias son muy agresivas y son capaces de atravesar esa meninge, infectarla, inflamarla y por eso se produce lo que llamamos meningitis. Claro, cuando ya tenemos ahí una infección, cuando ya tenemos pus, ya nos podemos imaginar dónde está, pues que es muy grave y muy peligroso. ¿Cuáles son las causas de esa enfermedad? Bueno, las principales son infecciosas y las más graves, sin duda, son bacterianas. Realmente, podríamos explicar la gran mayoría de las meningitis que tenemos por tres bichos, tres patógenos específicos. Uno que llamamos hemófilos influenza, otro que llamamos estretococcus neumonii y otro que llamamos Neisseria meningitides. Al que lo padece le da igual, porque los tres son muy graves, los tres matan, pero digamos que esos tres explican la mayoría de los casos graves de meningitis que observamos en niños. ¿Pero cómo los adquiere el niño o la persona? ¿Porque se introduce algo al oído y está infectado? ¿Cómo se adquiere? Estas bacterias normalmente conviven con nosotros, están en nuestras gargantas y a veces porque uno es más vulnerable, porque todos somos distintos o porque tenemos alguna otra patología o alguna otra situación que nos hace más débiles o simplemente a veces no sabemos por qué, esas bacterias se vuelven en nuestra contra. Normalmente conviven con nosotros en la garganta, pero a veces esas nos atacan a nosotros mismos o la que tenemos nosotros en la garganta se la pasamos a otras personas que sí son vulnerables. Es decir, a lo mejor yo la manejo bien, pero la persona que tengo al lado no. Por tanto, son patógenos, bacterias que conviven con nosotros, pero que en algunos casos se vuelven contra nosotros, que aprovechan un momento de debilidad o bien encuentran a la persona que es más sensible, más débil y son capaces de hacerle más daño. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos identificar que una persona tiene meningitis? Cuando ya hay meningitis está claro para cualquier médico. El problema es que cuando empieza la meningitis puede empezar de forma como cualquier otra infección. No hay un truco mágico que yo diga, es que si tiene esto, entonces tiene meningitis. Para cuando uno ya tiene meningitis, generalmente el paciente tiene una afectación grave del estado general, está postrado, no es un niño que solo tiene fiebre o que tiene un catarro, sino que uno dice, bueno, a pesar de la fiebre que tiene, lo veo demasiado dormido, demasiado atontado, demasiado afectado. El cuadro típico generalmente, digo típico porque no siempre es así y menos todavía en los lactantes más pequeños, es un cuadro de fiebre, es un cuadro que a veces acompaña de vómitos y quizás un signo que puede ser orientativo es cuando además de esa fiebre y esos vómitos, tenemos lesiones en la piel, manchas, que son a veces como puntos rojos, otra vez son como pequeños cardenales, un poquito más grandes, que llamamos petequias y que son sugestivos de esa posibilidad. No quiere decir ahora los que nos estén escuchando... No, pero estos aparecen de forma aguda, no los tenías previamente y en un contexto en el que tienes fiebre, te encuentras mal, no son los lunares o los angiomitas que podemos tener por la edad o por otros motivos, pero que no, estamos hablando de un niño que previamente no los tiene, que empezamos a ver que tiene unas décimas de fiebre, que a lo mejor vomita, que no está como siempre, en mi tierra le decimos que está roncha, no sé si aquí me dicen igual, y que algo te llama la atención y ves que tiene manchitas en la piel, es una buena alerta para buscar que algún profesional médico eche un vistazo a ese niño. Doctor, seguramente en España pasaba también muy parecido, pero aquí en Colombia era muy popular que las abuelas, sobre todo, tenían 14, 15 hijos y resultaban criándose o sobreviviendo 7 y se iban muriendo sin saber por qué, un día les dio un fiebre y seguramente era meningitis. ¿Cómo ha avanzado esa detección? ¿Cómo ha avanzado esos tratamientos? ¿Hay tratamientos? Sí, es una muy buena apreciación, realmente, como casi todas las enfermedades infecciosas, cada vez lo hacemos mejor, primero porque mejora a nivel sanitario, en Colombia hay un nivel muy alto de la pediatría, lo digo porque tengo buenos colegas que son referenciados no solo en su país, sino fuera de este país también, y eso es lo más importante, tener un buen sistema sanitario y tener buenos pediatras que detecten a tiempo y que sepan qué hacer en esas circunstancias. Pero sobre todo hemos avanzado en las posibilidades de tratamiento y lo más importante, en vacunas. Para esos tres bichos que decía, esas tres bacterias, hoy por hoy tenemos vacunas que podrían evitar la mayor parte de los casos, y esa es la mejor noticia, ¿no? Porque una vez que te pasa, es decir, una vez que tienes la meningitis, aunque lo trates correctamente, aunque lo detectes precoz, aún haciéndolo muy bien, se va a morir al menos uno de cada diez casos, uno de cada diez. Y de los que sobreviven, dos o tres de los que sobreviven de cada diez, van a quedar con secuelas muy graves, afectaciones neurológicas permanentes o incluso a veces amputaciones de brazos, piernas, y por eso es una infección que nadie desea. Si usted nos ve aquí una lágrima, tanto ella como a mí, es que ambos somos papás de unos bebés, de unos chiquitos, entonces cualquiera de estos temas nos preocupa muchísimo. Entonces es importante la vacuna, siempre. Sin duda, la prevención, es decir, siempre es en lo que tenemos que pelear para este y cualquier enfermedad. Ojalá tuviéramos vacunas frente a todas las enfermedades. Más allá de la meningitis, yo le diría a todos los que nos escuchan que tengan el calendario vacunal de sus hijos al día, que es la mejor manera de protegerlos hoy y para mañana. Al final lo que queremos es que nuestros hijos estén sanos y que sobrevivan a nosotros. Y quizás es una de las medidas más importantes. Aún así hay personas que dicen, yo no creo en las vacunas, entonces no voy a vacunar a mis niños, y uno se queda calladito y voy a vacunar a la mía, pero es muy normal que eso pase tarde. Bueno, eso varía mucho de país a país. Eso es irracional. No hay razones que soporten eso. Al contrario, las evidencias que hay científicas en relación a las vacunas demuestran que allí donde se utilizan las vacunas, la mortalidad disminuye y allí donde no se utilizan, la mortalidad sigue igual o aumenta. Y bueno, siempre va a haber gente que puede tener desconfianza. A veces se comentan o se explican las cosas de una manera que no genera confianza. Hay conspiranoicos. El mismo que a lo mejor no cree en las vacunas se pone un gorro de aluminio para que no le den las radiaciones o hace homeopatía. Pero en general yo creo que la mayoría de la gente que no se vacuna no es porque esté en contra de las vacunas, sino porque duda. Dudar es normal. Nadie se opera porque sí. Te operas porque el médico te dice que tienes que operarte y porque crees que el riesgo que vas a asumir es menor que los beneficios de operarse. Pues con las vacunas es lo mismo. Es una cuestión de información, educación, de todo lo que podemos hacer por nuestros hijos y su salud. No hay nada más seguro y más eficaz que las vacunas. Precisamente eso les iba a contar. Yo tengo un hijo de 14 meses y en el esquema de vacunación en Colombia, en el primer año de vida, se le pone la vacuna de la meningitis. Mi hijo ya está vacunado. Bueno, sí, seguramente la mía también. Mi esposa es la que me encarga de las vacunas, pero yo siempre digo sí a todas las vacunas. Los adultos, ¿qué? Bueno, si me puede dar, yo no sé si a mí me vacunaron. Bueno, tengo 45 años, seguramente sí, seguramente no. Pero ¿qué pasa con los adultos entonces? Bueno, habría que hacer una matización a lo que comentaba Alejandra de la vacuna de la meningitis. Como dije, la meningitis se produce por diferentes gérmenes. Entonces, cada país incluye o no todas las vacunas frente a todos los tipos de meningitis. Entonces, vuestros hijos están bien protegidos porque hasta donde ellos en Colombia, en el calendario está la vacuna frente al hemófilos influenza, que es uno de los que yo comentaba, frente al nemococo, que es otro de los que yo comentaba, pero todavía no está en el calendario la vacuna del meningococo. Es decir, no tenemos, o sea, no podemos asumir el 100% de la protección frente a la meningitis, con lo cual tenemos que seguir atentos y, bueno, siempre consultarlo con nuestro pediatra, que es el que nos puede informar qué posibilidades hay o, bueno, los cambios... Qué refuerzo le ponemos... Exactamente, qué cambios se pueden producir en el calendario. Y la pregunta del adulto es muy buena, porque la meningitis efectivamente se puede producir en cualquier edad. Y siempre asociamos la idea de vacunas y niños. Y no es así. Es decir, vacunamos a nuestros niños para que sean adultos sanos, pero luego cuando nosotros somos adultos queremos seguir estando bien, sanos... Que todavía está en nuestro sistema la vacuna desde dos años... Entonces, dependiendo, hay vacunas que la protección dura toda la vida y hay vacunas que están dirigidas a la edad adulta, ¿no? Entonces, cada vez forma parte más de los estilos de vida saludable y los adultos deberíamos tener también nuestro calendario vacunado al día y consultarlo con nuestro médico, porque al final son boletos que quitamos fuera de enfermedades o de causas de fallección. Pero, ¿qué hacemos? Entonces yo debería ir mañana a cita y decirle al doctor, venga, hermano, póngame contra la meningitis porque... No es contra la meningitis, ya digo que depende de... No es lo mismo que en el niño y desconozco cuál es el calendario vacunar para los adultos en Colombia, ¿no? Lo que quiero decir es que igual que como adultos no tenemos dudas de que hay que hacer deporte, hacer un consumo razonable, hacer una dieta saludable, pues las vacunas deberían formar parte de esos hábitos de vida saludables, ¿no? Y de la misma manera que lo hagas o no lo hagas, sabes que debes hacer algo de ejercicio, sabes que debes cuidar la dieta, sabes que debes evitar ciertos tóxicos, pues las vacunas deberían formar parte e interiorizar. Igual que tenemos claro que nuestros niños hay que vacunarlos y darles esas opciones para que estén protegidos frente a la meningitis, por supuesto, pero también frente a otras enfermedades que son prevenibles mediante vacunación, cada día más la vacunación del adulto es otro aspecto a considerar y tenemos más y más vacunas que están centradas precisamente en la salud del adulto. Ahorita nos hablabas de la tasa de mortalidad de las personas que adquieren meningitis y las secuelas que tiene esta enfermedad. ¿Cómo hacen para superarlas? Bueno, es complicado. Yo revisaba ayer los datos precisamente de Colombia. En Colombia se registran en el sistema de vigilancia alrededor de mil casos de meningitis al año. Pueden parecer pocos, muchos, regulares, no lo sé. Eso es más o menos una incidencia de un caso por cada 100.000. Pero claro, se mueren un 20% de los que tienen esa enfermedad en el año 2023. Eso es alto, ¿no? Muy alto. Entonces, aunque sean pocos o muchos boletos, al que le toca, le toca un boleto muy peligroso. Que, como decía, va a fallecer en un porcentaje muy alto de los casos. Incluso, aunque se detecte precozmente y aunque el médico sepa lo que tiene que hacer y lo haga rápida y correctamente, incluso después de hacer ese tratamiento correcto, cuando sobreviven, lo hacen con secuelas muy importantes. Por tanto, evidentemente, es importante la detección precoz, es importante acudir al médico ante las dudas, ¿no? Cuando nuestro hijo, pues, no solo tiene fiebre, sino que tiene fiebre, se encuentra mal, está vomitando, vemos que está adormilado de más, que tiene esas manchas en la piel, es una razón para ir al médico, por supuesto, y asegurar o descartar la posibilidad. No que necesariamente lo sea, pero descartar la posibilidad de que sea una meningitis. Pero realmente lo mejor que podemos hacer es evitar que eso pase. Y la medida que lo puede evitar son las vacunas. ¿La meningitis se puede propagar de persona a persona? Sí, porque el patógeno, el bicho que lo produce, es un bicho que habitualmente está en nuestras gargantas, con lo cual, como decía, hay veces que convives toda la vida con ese patógeno y aquí no te hace nada. Pero no te se desarrolla, como dice por ahí. Se traspasa de persona a persona, hablando, intercambiando fluidos o intercambiando vasos, es decir, al final, de la manera, que de forma natural intercambiamos nuestra flora. Entonces, la flora que tenemos en la garganta a veces incluye estos patógenos que son, ya digo, muchas veces no nos hacen nada, la mayor parte de las veces. Pero algunas veces se vuelven en nuestra contra o a nosotros no nos hacen nada, pero se lo pasamos a una tercera persona que sí le puede hacer daño. Las vacunas lo que hacen es protegerte a ti para que eso no te pase, pero además eliminan el bicho de la garganta, con lo cual proteges también a la gente de tu entorno. Son fantásticas. Doctor, nosotros aquí, este programa se llama Tomando el Algo. Tomando el Algo es una actividad que se hace en Colombia, eso de las 4 de la tarde, ¿qué es esto? Comerse algo de azúcar con un café, como la comida que está entre el almuerzo y la cena. Con el tinto. Con el tinto. No, eso, no haya pedido un tinto en España porque le traen una botella. Una botella de vino. ¿Cómo se llama esa actividad en Santiago de Compostela, allá en España? ¿Cómo se llama la comida que tiene uno entre el almuerzo y la cena? ¿O no la hay? A la merienda. A la merienda. Es que aquí la merienda es que la merienda es ya por la noche, ¿no? Sí. A nosotros es la merienda. Ah, bueno. ¿Y usualmente qué comen? En la merienda, ¿qué comen? Pues lo mismo, un café, alguna galleta, una fruta, bueno, depende de lo glotón que cada uno sea, ¿no? Pero básicamente es. Es muy diferente.